Cada uno, como puede, va arreglando su problema. Cada uno con su ingenio, va buscando su sistema. Cada uno busca un sitio, para salir adelante. Algunos con mucho esfuerzo, algunos con gran talante. Cada vida es una historia, y la vida es una gloria. Que gira y sube, y se estira, hacia abajo, o hacia arriba. Todos buscamos salida, para salir adelante. Los problemas son gigantes, que los Quijotes castigan. Muchas veces te preguntas, ¿qué hago yo en este mundo? Más nunca encuentras respuesta, de resultado profundo. Pues la vida es un regalo, y puede ser un castigo. Pues depende de qué lado, te fue la suerte, mi amigo. Pues depende de qué lado, te fue la suerte, mi amigo. Pues depende de qué lado, te fue la suerte, mi amigo. Todos buscamos salida para salir adelante Los problemas son gigantes Que los Quijotes castigan Muchas veces te preguntas ¿Qué hago yo en este mundo? Mas nunca encuentras respuestas Y resultados profundos Pues la vida es un regalo Y puede ser un castigo Pues depende de qué lado Te fue la suerte Mi amigo Si depende de qué lado Te fue la suerte Mi amigo Mi amigo Si te quiero Te fue la suerte Mi amigo Mi amigo Mi amigo Mi amigo Mi amigo Mi amigo Gracias por ver el video.